Queens, saludos cordiales, tiene la pelota, muy bien, Hernández jugando con Carrión, ahora Mati González, mete el zurdazo Mati, que bueno el buitre está ahí, le puede pegar, había falta, y es penal, es penal, pita penal dentro del área, vamos a repetirle esta. Es clarísimo el gesto del juez, hay un agarrón de la camiseta, le saca la tarjeta amarilla en chico, le dice que no reclame. No dudó el juez, hay que volver a verla, claramente fue dentro del área, ahora veamos, lo toma, lo alojala de la camiseta, totalmente. Ante evidente, penal clarísimo, bien, bien cobrado por el árbitro Colorado. Y con mucha personalidad, no se puso Colorado, no se puso Colorado, y atención que va Paul Sánchez, el carnicero, va a intentar canjear este penal por gol, y en el minuto 23 le vendría también al equipo de negro, va Paul Sánchez, le va a pegar, gol, gol, de reencuentro, lo hizo el capitán, lo hizo el carnicero Sánchez, fuerte y al medio, 2 a 0, gana el equipo de negro. Gol clave para que reencuentro termine este primer tiempo con tranquilidad.